Bien, yo estoy muy contento y quería agradecer a la invitación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba por esta actividad conjunta con el Foro Mediterráneo del Campo Lacaniano. Hice dos días de trabajo sobre psicoanálisis y política y también sobre hoy un seminario por la mañana sobre sexuación e identidad, que es, en mi punto de vista, una continuación sobre el tema de psicoanálisis y política. Yo me quedé muy interesado con algunas observaciones de los alumnos que parecieron un poco sorprendidos de mi posición de la importancia del psicoanalista en la polis, la ciudad de los discursos, porque el psicoanálisis tiene que circular con los otros lazos sociales en una sociedad, porque bien el analista no está solo en su consultorio y con su paciente. Para sostener el deseo del analista es necesario el discurso del analista con su lazo social, su teoría, sus desarrollos y la conjunción del psicoanálisis en intención, que es el tratamiento psicoanalítico, con que Lacan ha hablado sobre el psicoanálisis extensión, que yo traduzco como llevar el psicoanálisis para la sociedad para que cumpla el deber que le compete en este mundo, como dice Lacan en el acto de fundación de su escuela en 1964. Digamos que la política del psicoanálisis va del psicoanálisis va del diván a la polis y de la polis al diván, porque es importante para que el psicoanálisis exista que sea un discurso importante para formar análisis que tiene una ubicación en la polis y es importante para eso también. Un ejemplo es acá, es la universidad, lo que se puede transmitir del discurso psicoanalítico acá y me parece que es importante también que los psicoanalistas, la gente que hace las investigaciones con el psicoanalisis puedan hacer presente el discurso analítico dentro de los otros discursos que estudian y refleten sobre las subjetividades en nuestra época. Yo creo que el psicoanálisis tiene mucho a la política, tiene mucho a decir sobre los malestares de nuestra civilización actual, como el racismo, la segregación de los mercados, las luchas sociales, las reivindicaciones, para reconocimiento de las múltiples expresiones de la sexualidad. En cuanto también poder debatir sobre temas que la concepción religiosa a veces domina las mentalidades y es importante poder contraponer el psicoanálisis, con la subversión del psicoanálisis con los otros discursos dominantes. Lacan ha hecho muchos ejemplos sobre eso, alertando a los psicoanalistas que el edipo, el complejo de edipo, no tiene nada que ver con la concepción de la familia, pequeña burguesa, pequeña burguesa, nos llamó la atención sobre los riesgos de la psicología de las masas, de lo que pueden hacer los líderes, interés y también el término, el problema del racismo, como no soportar las formas de goce de los otros. Y alertó también la tendencia de los campos que llaman, por ejemplo, paradigmáticos, que es algo de real, que existe ahí en nuestra sociedad, que el psicoanálisis en extensión es importante, que lleve en cuenta el impacto de los campos de concentración. Él habla sobre eso en el texto sobre la proposición del analista de 67, hablando sobre los campos de concentración nazi, pero es un paradigma que podemos utilizar para pensar algunos campos de concentración que nuestra sociedad puede llevar los hombres a hacer con eso, con nosotros, con nosotros, hombres y mujeres. Y, como yo concluí, ahí nuestra misión del psicoanálisis es una transmisión, una transmisión para que el psicoanalisis, el discurso analítico, permanezca vivo y produciendo sus efectos, sus efectos de subversión del sujeto. ¡Gracias!